Bueno, pues estamos en el capítulo 3, siempre en esa parte, no debemos desanimarnos a la vista de nuestras faltas, Él hiciste mucho en esto, entonces no desanimarnos, ya hemos visto nuestro pecado, existe, es real, es parte de nuestra vida, no me voy a sorprender de pecar porque soy un pecador, pero entonces ahora tenemos que vencer al demonio, una de las cosas que van a quedar muy claras en este día de hoy es, no vamos a permitir que Satanás nos desanime, no nos puede desanimar, la gracia de Dios es mucho más poderosa que el supuesto desánimo que Satanás quiere enviarnos, suceda lo que suceda, dice José Pizot, dice no os desaniméis, jamás, no os desaniméis, jamás, pase lo que pase en nuestra vida, no podemos desanimarnos, ya lo voy a ir sacando desde ahora, esta es la victoria de Satanás, el desánimo, no el pecado, él sabe, Satanás sabe que el pecado se puede recuperar con el sacramento de la confesión, queda perdonado, suelto la persona y por lo tanto la gracia de la vida, la gracia divina vuelve a entrar en su alma, entonces pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestras vidas, no nos vamos a desanimar, decía San Juan, San Juan Crisóstomo, dice no os desesperéis nunca, nunca, el alma no se puede desesperar, ahora lo va a aclarar, ¿cuáles son dos enemigos mortales? Dice este autor, dice uno, la presunción en la inocencia, cuando uno no está cometiendo pecados graves, tiene el peligro, y esto ha pasado en muchas personas, que después Dios permite que caigan gravemente para que se den cuenta de que no iban por buen camino, pues presundir, que no sé, ya me estoy convertido, hay unas lentanías de la humildad, y una de ellas es pensar que ya estoy convertido, esto hace mucho daño a la persona, como les decíamos ayer, ¿no? No hago daño, me corto bien, voy a misa, etc., pues yo creo que ya estoy listo para decirlo, mucho cuidado, porque es una forma muy sutil de orgullo, de soberbia, que después lo podemos pagar caro, es un enemigo que puede hacernos caer en pecado mortal, pensar que ya estamos convertidos del todo. Segundo, la desesperación en el pecado, dos enemigos mortales, cuando estamos en un acto bien, en un acto correcto en nuestra vida, el peligro es pensar que estoy convertido, y cuando he pecado, desalentarme, desesperarme, desanimarme, desesperarme, por tanto, en la esperanza está la victoria. Esta frase me encantó, en la esperanza está la victoria, no en tu fortaleza, en la esperanza que Dios me dará la oportunidad de volverme a levantar y seguir combatiendo, ahí estará la victoria, y eso a Satanás lo derrota. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que va a estar insistiendo, 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 pero este cada vez que le doy un bastonazo, se levanta, entonces no puedo con él, y encima se levanta más humilde, se levanta más unido a Cristo, más confiado en el poder y la intercesión de la Santísima Virgen, se deja moderar su corazón con la Santísima Virgen, o sea, le sigo castigando, y cualquiera de nosotros decía, basta, yo te digo la polla, no puedo más. Al contrario, aquí viene una motivación, si yo espero en Cristo, yo sé que al final alcanzaré la vida, aunque sea arrastrándome, Santo Tomás de Quino decía, aunque vayas arrastrándote, pero si vas por el buen camino, cada paso que des, o cada abrazada, o cada movimiento que hagas, te está acercando a la vida. Es mejor que corriéramos al cielo, pero sin embargo, algunos pues tendremos que ir arrastrándonos, pero si vamos por ese buen camino, vamos a llegar. Si Satanás nos ve agobiados, desanimados, dice, por nuestras faltas, nos lanza a la desesperación, nos lanza a la desesperación. Yo les voy a compartir una experiencia que no es palabra de Dios, lo advierto, pero es una experiencia que les voy a haber confesado durante cuatro años a miles y miles de personas de muchos países. Yo me empezaba a ver cómo se repetían algunas cosas, independientemente de la cultura, independientemente del idioma, independientemente de la edad, etc., decía, oye, aquí hay un patrón que Satanás sigue para hacer caer a las armas. Pues a mí me salió una estrategia, si quieren llamarla así, la estrategia de Satanás en siete pasos. Vi que se repetían mucho en las armas. Primero, y esto ya lo conocemos, presenta el pecado atractivo, porque algunos pecan engañados, les presenta lo falso como verdadero y la gente cae. Pero hay otros que saben perfectamente, porque tienen formación, porque conocen los mandamientos, etc., porque se confiesan regularmente, saben que es prohibido y sin embargo caen. Entonces, primer paso de Satanás, presentamos el pecado atractivo, sepas o no que es pecado, te lo presentas tan atractivo que a ti te interesa. Segundo, le urge cortar la gracia, cortar la gracia, que el alma ya no tenga esa comunicación y esa riqueza que viene de lo alto y entonces corta la gracia. Les voy a poner un ejemplo, la pornografía que es algo muy común, que la gente está cayendo. ¿Qué hace Satanás? Basta presentar una foto, un video, etc., y tú le dedicas poco tiempo. Pero para Satanás es suficiente para que tú caigas en un pecado mortal. ¿Y qué hace? Corta la gracia. Cuando el alma ya no tiene ese contacto con Dios o el pecado mortal, ahí empieza su trabajo. ¿Por qué? Porque ya no está esa fortaleza que viene de Dios. Y entonces me sigue engañando, entonces van a hacer ocho pasos porque se me olvidó escribir este, estoy convencido que lo hace así. El tercero sería no ciega, no ciega. Y entonces ya nos empieza a confundir, bueno, sí, pues hago este pecado, no sé qué, todavía no lo sabe nadie, pero pues sé que no está bien, pero me gusta, y aparte como no lo sabe nadie, pues oye, a lo mejor puedo seguirlo haciendo y no soy tan malo, pero puedo hacer lo que me apetece, sabiendo que es pecado mortal. Y viene una ceguera espiritual, espiritual. Y entonces, ahora sería el cuarto paso, de los ocho, van a ser ocho porque el contable es de la ceguera. Dice, me protege, para que no se sepa, y sobre todo estamos hablando de los pecados graves. Imagínate una infidelidad matrimonial, o esa, tienes un problema con la droga, el alcoholismo, etc. Y hay problemas que provocan vicio y que verdaderamente destruyen a la persona. El mismo Satanás, vierte, me protege, ¿para qué? Para que caiga en el hábito de pecado. Para Satanás es importantísimo que caiga en el hábito de pecado. Perdón, perdón, cinco. Perdón, sí, el cinco sería mi hábito, el cuarto me protege, el cinco ya comienzo a ser un hábito. Imagínate, estoy siendo infiel a mi esposa, mi esposa no lo sabe, la chica es fantástica, es mucho más joven que mi esposa, me trata mejor, etc. Oye, fabuloso, y encima llego en casa, mis hijos se portan bien, mi esposa es cariñosa, mi trabajo va de maravilla. Claro, el demonio está protegiendo a esa persona, no le permite que nada le vaya mal, para que no se siente, oye, ¿no será que las cosas cobran mal, porque estoy cometiendo un pecado gravísimo en mi vida? Bueno, sería el sexto. Después de que ya ha hecho que la persona tenga un hábito y que piensa que puede vivir, combinando el pecado con una supuesta vida buena, el mismo Satanás que te protegió, lo lanza a la luz, que ahí es la palabra de Dios, que dice el Jesucristo en la Escritura, no hay nada oculto que no termine saliendo a la luz. El mismo Satanás, un WhatsApp, resulta que te mandó un WhatsApp, tu mujer estaba respondiendo al teléfono de la cuñada, resulta que le entra el WhatsApp y dice, hola mi amor, nos vemos a las 12 para, y quiero estar contigo en la cama en tu lo veo, y tú dices, ¿qué accidente? No, no es un accidente, es Satanás que permite que se descubra tu pecado. ¿Para qué? Y ahí viene la fuerza donde José Pizón nos quiere defender, o nos quiere prevenir. Sería el séptimo, para caer en una desesperación. ¿Por qué? Porque rompiste tu familia, esa señora habló con el jefe y le dijo al jefe, que te han echado en el trabajo, etcétera. Por tanto, todo lo que pensabas que tenías todo bien arreglado, se te viene abajo en cuestión de, en algunos, de segundos. De segundos. Y todo, pero así, milimétricamente pensado por Satanás. Somos ingenuos. Nos toma el pelo. Se ríe de nosotros. Y entonces, ahí empieza la desesperación. Porque he perdido el amor de mi esposa, mis hijos ahora están desilusionados, se ven traicionados por mi conducta, he perdido el trabajo, ahora no sé cómo darle de comer a mi familia, sin embargo no me quieren ni ver, etcétera. La desesperación. Y aquí viene el último ocho. ¿Qué propone Satanás? En muchos casos, recuerden que estaremos llegando ya al día de hoy, en torno al millón de suicidios al año. Suicidios. La desesperación, porque Satanás no se conforma con empezar a hundir la vida. Él sabe que si tú pides perdón y empiezas a recuperarte, vas adelante. Miras en Agustín, no se murió su hijo, que estuvo fuera de deudato, que estuvo fuera del matrimonio, etcétera, las cosas le empezaron a ir mal y después Dios permitió que San Agustín convirtiera su vida con la gracia y empezó a subir a la santidad. Bueno, pues en muchos casos, y ustedes a lo mejor estarán diciendo, esto es verdad, Padre, ¿cuántos de los que están escuchando estas charlas han sentido cuando han fracasado, cuando han tenido un error, etcétera, grave, han sentido el deseo de quitarse la vida? A lo mejor no lo van a hacer, pero ya ronda el pensamiento, ya ronda el pensamiento. Muchas personas han pensado, no una vez, varias veces, quitarse la vida por el peso de sus pecados pasados. Como les decía, no es palabra de Dios, pero yo sí he visto que esto que acabo de decirles se repite en muchísimas, muchísimas vidas. Ese, podemos decir como título, la estrategia de Satanás para acabar con nosotros. ¿Por qué? Yo le decía a la gente, cuídate, cuídate, no te estás dando cuenta que te está llevando el abismo y le decía es que ya me quiero quitar la vida, no tiene sentido, mire el mal, hecho el daño, hecho a las personas que supuestamente yo amaba, tal, tal, tal. Y entonces le digo, ¿me das cuenta? Él quiere acortar, acortar el tiempo que Dios te ha dado, si Dios te ha dado 80 años y tú con esto, con 40, 50 años, ya quieres quitarte la vida, dices a Satanás, me has quitado 40 años de conversión. En esos 40 años Dios puede ahorrar maravillas en ti, en cambio, si te suicidas, has acabado con el tiempo que Dios te dio y no cuando Dios te lo quería dar. Entonces, y ahí Satanás lo sabe, por eso le urge, pero así lo notaba, le urge provocar que desees quitarte la vida. Ojo con eso. Bueno, por lo tanto, conociendo esta estrategia, al menos una experiencia personal que tengo, precisamente este libro nos está advirtiendo que nos está violando para no desesperar. Es verdad, he deshecho mi familia, he sido un imbécil. Bueno, pues ahora tendré con mucho trabajo que recomponer, reparar todo el mal que yo haya hecho. con el arrepentimiento, con el arrepentimiento confiado, se levanta y se repara. Por eso la desesperación no tiene la última palabra. Miqui, algunos piensan, mi iniquidad es demasiado grande para merecer el perdón. No recuerdan a Caín, no recuerdan la lectura del Antiguo Testamento a Caín, mi pecado es muy grande y que dice, me van a matar, me van a matar, dicen, no, el que te toque será castigado siete, ocho veces, hermano. Por tanto, muchos tenemos esa mentalidad de Caín, he ofendido a Dios, no merezco el perdón, no podré recibir el perdón. Por tanto, Satanás tratará de alejarte por el pecado de Dios o el miedo de la misericordia de Dios. Te hará ver que tu ofensa es mucho mayor que la misericordia de Dios y en la realidad no es así, no hay ofensa que no pueda ser perdonada. Ustedes lo saben, la Escritura está contemplada cuando dice Cristo sólo el pecado contra el Espíritu Santo es el único que no podrá ser perdonado. muchos han hecho la interpretación, muchos teólogos y santos, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que no quiere ser perdonado. Un ejemplo de ellos sería Judas. Cayó en la desesperación y quiso Judas, se quitó la vida. ¿Se dan cuenta que lo que le estoy diciendo es muy real? Hasta está en la palabra de Dios. Y yo simplemente lo observaba en la vida de los hombres cómo se repetía el esquema de Judas es la estrategia de Satanás. Pues no hay pecado que no pueda ser perdonado a menos de que tú renuncies a la misericordia de Dios y ese es un pecado contra el Espíritu Santo. No querer abrirte a Dios, no querer dejar reconciliar por Dios y Satanás no sabe. Por eso que ustedes lo saben se estarán sintiendo aludirísimos. muchos han tenido en su vida a lo largo de su vida el deseo de quitarse la vida. Pues ahora sí tendrán como que muchos dirán ahora entiendo todo estaba en el paso número 8 de la estrategia de Satanás. Gracias Señor porque me rescataste de ahí y ahora me estás abriendo una visión totalmente diversa conociendo cómo trabaja el enemigo pues no me voy a meter en su esquema al contrario. Bueno y con esa desesperación nos quiere llevar a la perdición. También cuidado porque los que van caminando bien pueden si no nos logra hacer pecar al vicio nos va haciendo tibios y después de la preparación es la plataforma el trampolín para caer en pecado el cáliz. Por eso les deseamos la presunción en inocencia también es un grande grande malo un gran enemigo porque pues estoy bien estoy bien no necesito la mejor tampoco tengo que hacer tantos sacrificios tampoco soy tan malo y que resulta que Satanás dice no te preocupes expuestos de tiempo ya veo que tú no estás avanzando recuerden que esto sí lo dije en el curso pasado que la vida espiritual o avanzas hacia Dios o retrocedes hacia el enemigo no hay terreno conquistado y me mantengo eso no existe en la vida espiritual o voy caminando hacia el cielo o me voy enfriando y me voy acercando al enemigo las faltas habituales le ofrece a Satanás muchas oportunidades se acuerdan hábitos a Satanás le interesa por eso al inicio cuando me cambie por estos jóvenes que yo hablaba claro al inicio empiezan a probar la droga y todo es maravilloso les va bien tienen fortaleza se sienten más despiertos ya los problemas los superan la novia les quiere un montón oye hasta van al colegio con gusto estudian hacen deporte al inicio al inicio cuando ya tienen el hábito ahora empieza a salir todo el infierno de tener una vida con drogas y ahí ellos decían es que me quedó muy grabado le decían padre vivíamos un infierno pero no podíamos salir de ahí lo que les decía cuando cuando ya los tiene o sea ha salido todo los descompone toda su vida los mantienen esa tristeza en esa desesperación y ya lo demás es conducirlos hacia abajo y ya poco a poco hasta que te des cuenta imagínate has robado a tu padre si eres un idiota como puedes seguir tú en la vida si has hecho daño a tu familia has traicionado a tu novia tú quieres seguir viviendo quítate de aquí lo único que estás haciendo es mal es un problema para todos mira como te odian porque a veces hay peleas en la casa etcétera y que les presenta quítate la vida cuanto antes salte de aquí y entonces Satanás cumple lo que está buscando pues ahora no le vamos a alejar dice el desaliento y el abatimiento le interesan mucho a Satanás porque son porque es la estrategia para vencernos en el pecado el mayor mal para una criatura es la desesperanza y es lo que está diciendo no queramos que el pecado no yo he muerto por los pecados por los pecadores para salvarlos por eso también es una forma de cambiar la vida espiritual ya cuando vean una persona que peca hoy no me dijeron en detalle donde están hablando de un sacerdote de dos sacerdotes que habían hecho barbaridades uno de ellos ya me han reducido al estado de laicard quiere decir que habrá hecho cosas gravísimas y entonces la señora estaba toda escandalizada y dice padre no sé si contárselo no sé qué y yo no no rece por ellos porque quiere decir que fueron presas de Satanás presas de Satanás lo que usted tiene que hacer es presar por ellos y así ojalá que Dios pudiera recuperar a esas personas que están cometiendo errores el mal paraliza al mundo y al corazón del hombre el maligno eso es lo que está buscando y ustedes se están dando cuenta por eso insisto hoy no voy a meter demasiado pero estoy insistiendo porque creo las personas que estamos un poco ajenos a todo este problema de la pandemia estamos viendo con mucha claridad que están sometiendo a las personas y las están gobernando las están venciendo con el miedo es uno de los efectos del maligno el temor por lo tanto hay que tener mucho cuidado estamos abatidos tengo miedo parece que vaya a enfermar etcétera y me dicen tírate de una ventana y la gente está haciendo todo lo que le pida y no está razonando no está disirpiendo si algunas cosas son válidas o no son válidas o si me ayudan o no me ayudan tendrían que ver mucha información porque yo creo que hay una manipulación mundial grandísima esperar y luchar hasta el fin no te sorprendan ya te has dado cuenta que tienes tus defectos tus pecados ahora lo único que nos espera en esta vida es una lucha continua ahora si entienden aquel curso que fue muy interesante para todos hasta para mí el combate espiritual la vida es un combate sin tregua pero Dios me dará siempre aquí vienen las fortalezas Dios me dará siempre los medios para alcanzar la victoria no vienen de nosotros los medios vienen de Dios y muchos de ellos ya los conocemos y cuando miramos las apariciones de la Santísima Virgen precisamente que son las apariciones que busca la Virgen aparte de volvernos a Dios etcétera una de las visiones que tiene la Biblia cuando se aparece al menos en Fátima es clarísimo es dejar los medios o recordarnos porque hace dos mil años Cristo lo temó recordar los medios que nos pueden ayudar a convertir nuestra alma hacia Dios o puede cambiar la historia la oración los sacramentos el ayuno la penitencia el sacrificio el santo rosario la adoración etcétera esos medios que conocimos ya de la Iglesia Católica desde hace dos mil años vuelven a tomar una fuerza mayor ¿para qué? para volver a defendernos del enemigo y que no caigamos en sus caras por eso siempre buscar hacer la voluntad de Dios darle gloria se dan cuenta yo no me quedo en lo mil y miserable que soy yo mi vida mi foco hay una persona con la cual hablo mucho le gusta mucho la palabra desenfocados pues hay muchas personas que están desenfocadas por el pecado y se quedan en el problema del pecado pues ahora vamos a poner enfoco en buscar la gloria de Dios seguir su voluntad yo sé que me va a costar mucho sé que puedo retrasar mi camino porque me propieso pero ya tengo claro en mi vida que tengo una idea que se haga su voluntad y no la mía como dijo la Santísima Virgen hágas en mí según tu palabra ese podría ser una síntesis de lo que tenemos que buscar en la vida lo que la Santísima Virgen le respondió al ángel para cumplir la voluntad de Dios su visión eso sí no nos podemos engañar ya Juanes nos hablaba de los sacrificios de las mortificaciones de las luchas internas que debemos tener durante toda la vida recuerden que el orgullo no muere el orgullo no muere me va a acompañar toda la vida por lo tanto toda la vida tendré que luchar contra el orgullo dice para atacar el desaliento hay que ir a las causas y él propone tres a ver si alguno se siente identificado en una de las tres o en un lugar de las tres dice me desanimo porque no conozco la misericordia de Dios hay personas que no conocen la misericordia de Dios la verdadera misericordia de Dios que es capaz de perdonar las pegas miserias del hombre que le decía Cristo a su Faustina Kovalska que a mí me quedó muy grabado la primera vez que leí en su diario decía los peores pecadores son los que más merecen mi misericordia infinita mi misericordia divina y él decía porque son los que más la necesitan ¿no es cuenta? es otra lógica no es la nuestra que al contrario el que más mal se porta es el que peor trato pues Dios al que más mal se porta es al que más quiere amar porque esa persona es el que más lo necesita y está dicho en el Evangelio no vienen a salvar a curar a los sanos sino a los enfermos a los que más necesitan atención por parte de Dios pues este puede ser una causa no conocer la misericordia de Dios la misericordia divina ignorar mi flaqueza el no conocerte a mí mismo y abusar de esa misericordia bueno que hablan de la falsa misericordia no te preocupes Dios es bueno haga lo que hagas no te vas a condenar etc hoy ayer hoy me escribió una señora de Dinamarca sufriendo porque precisamente su hijo está viviendo con una mujer y no está casada y ella precisamente conocedora de la palabra de Dios le dice hijo no puedes comulgar y fueron con el sacerdote y el sacerdote delante de la mamá y el hijo le dice puedes comulgar porque el sacramento de la Eucaristía es para los pecadores y la mamá se quedó así sorprendida no le dijo nada con respecto al sacerdote fue en la casa y le dijo hijo disculpa pero ese sacerdote está errado pues esa es una falsa misericordia claro que la Eucaristía es pan para los pecadores pero para los pecadores que están dispuestos para recibir ese pan para eso está la confesión para eso está la presidencia para eso está la crucifixión de la Eucaristía etc yo soy pecador pero para poderme acercar a Cristo Eucaristía y recibirlo me tengo que preparar pues ese sacerdote está totalmente incorrecto errado es cambiar la palabra de Dios a la conveniencia imagínate a este chico le dicen algo así se pone feliz porque estoy haciendo algo que sé que no es correcto porque este chico tiene formación de parte de sus padres y encima me dicen que estoy bien pues esto es fantástico hacer lo que me apetece y no lo que debo la falsa misericordia que algunos están tratando para quedar bien con la gente imagínense a este chico no volverá a misa porque se está viviendo así en su vida es que le interesa a Cristo no quiere vivir como Cristo quiere que se viva en el matrimonio entonces no volverá a misa pero su conciencia la ha relajado y quien es el culpable de esto no el chico el sacerdote el sacerdote tendrá que dar cuentas del pecado de ese chico porque en el momento en que le dijo eso ahora el responsable es el sacerdote su madre estaba haciendo lo correcto y estaba tratando de iluminar la conciencia y fortalecer a ese chico para que dejara su vida de pecado en cambio en ese momento el sacerdote se hace responsable de todos los pecados que vengan a consecuencia de vivir así de ese chico porque él Dios lo puso como luz para esa alma en contigo no lo sé por eso no vamos a juzgar porque lo hizo lo que sí sabemos es que el hecho es incorrecto y eso sí lo podemos juzgar así no se puede ir al almacén y lo último la tercera causa la taqueza se desproporciona y me lleva a la desesperación lo que les decía hay personas que Satanás les va castillando eres inútil mira lo que has hecho ya no mereces nada es que así no te vas a salvar Dios no te quiere jamás te podrá perdonar este pecado mira lo que y entonces lo lleva a la desesperación pues esta una de las tres causas pueden ser un grande problema para nuestra vida espiritual no te vas a salvar no te vas a salvar no te vas a salvar